Bueno, la señora Tentación es una especie de amalgamiento de personajes, retazos de personajes que están resentidos en todo o en parte con la sociedad. Se andan buscando y no se encuentran. Los personajes a veces desaparecen y se convierten en narradores testigos, narradores omniscientes y de nuevo desaparecen y se quedan solo voces en el aire para que el lector interprete a su manera las tentaciones de estos personajes. La novela no es extensa, pero sí hay que leerla despacio porque hay muchos contextos, hay intertextos para interpretarlos a la manera del lector. ¿Esta novela a qué público de lector está dirigida? Me comentaba anteriormente que fue un proceso de varios años hacer esta novela. Muchos años, muchos años. Tal vez que cometí el error de ser perfeccionista y así nunca va a terminar uno. Entonces ya, después de semanas antes tú tienes que salir, como sea, ya no más. Porque tengo otro libro que son poemas, sale a mediados de mayo, pero esto me estaba atrasando, entonces había que publicarlo. Yo invito, pues, gracias a Colosal y al público que ve este noticiario, que busquen mi novela. ¿Dónde pueden comprar la novela? Bueno, está en la librería Érica de momento, o me buscan personalmente yo con mucho gusto. ¿Algún número de teléfono para que lo puedan contactar? Con mucho gusto, 8971-1809. ¿Qué es lo que se aproxima? El caballero de alguien que toma un buro por ejemplo. Terce précisión el tema después. O Charlie Cynibagún, si no puedo Mitarbeiteran que sounding un nuevo con certeza 9972-20125.